Mayordomos Astutos Serie Jesucristo y la Mayordomía Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó ¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendría muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó Le debo 100 monedas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo Toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente ¿Cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo Respondió Toma la factura y cámbiala a 80 medidas Le dijo El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Debemos usar los recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos nos darán la bienvenida a un hogar eterno. Si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles en las grandes. Pero si somos deshonestos en las cosas pequeñas, no actuaremos con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no somos confiables con las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no somos fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se nos debería confiar lo que es de nosotros? Nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. La parábola del mayordomo injusto, también conocida como parábola del mayordomo penitente o parábola del administrativo, es una parábola que Jesús contó a las personas y a sus discípulos que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Es la historia sobre un mayordomo que está a punto de perder su trabajo, es decir, de ser despedido. Y entonces se gana el favor de los deudores de su amo, perdonándoles algunas de las deudas. Esta parábola a primera vista, pues, parece aceptar un comportamiento deshonesto. Parece una cuestión un poco compleja cuando tratamos de analizar esta parábola. Así que entendamos parte por parte. Pues cada vez que leemos esta parábola, surgen muchas preguntas. Vamos a entender la interpretación que le han dado muchos estudiosos de la palabra a esta parábola. Por ejemplo, William Tilded, que era un reformador inglés, enfatiza en esta parábola la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y qué es esto? Bueno, pues él dice que en una propia parábola que él escribió llamada Malvado Administrador, en 1528, él hace una exposición basada en las enseñanzas de Martín Lutero. William Tilded menciona que el resultado de una fe puesta en Jesucristo produce buenas obras. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios, el resultado será producir buenas obras. Esto es a lo que Tindel llama la justificación por la fe. También señaló que el mayordomo no fue alabado por Jesús por su conducta, sino que simplemente le proporcionó un ejemplo de la sabiduría y la diligencia de un modo que nosotros, con la justicia que tenemos en Dios, deberíamos de ser tan diligentes para proveer nuestras almas, nuestra vida y nuestros recursos, como lo es la persona injusta que provee para su cuerpo. John MacArthur le da una interpretación un poco distinta. Pues él señala que ambas personas, tanto el jefe que contrata al mayordomo injusto e infiel, eran personas malas, es decir, personas cuyo corazón era pecaminoso. Y aquí no se admira la astucia de los villanos, la astucia de las malas personas, sino lo que se resalta aquí en esta parábola es la astucia del mayordomo malo para así animar a los creyentes, es decir, a los hijos de la luz, actuar de una forma diligente con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, para que con estos recursos que Dios nos ha dado, podamos llevar a pecadores a la salvación. Al leer esta parábola surgen muchas dudas. Una de ellas es, ¿cómo es posible que se admire a una persona que no actuó de forma correcta? Este mayordomo no hacía bien su tarea. Perjudicaba con sus acciones a otras personas. Él solamente buscaba lo suyo propio. Es decir, que lo que ganaba se lo quedaba para él. Era una persona deshonesta que solamente buscaba satisfacer sus propios deseos. Si continuamos leyendo esta parábola, surgirán otras interrogantes como, ¿será que se nos aconseja usar los bienes que Dios nos ha dado para así ganar amigos y para solidarizarnos? ¿Para compartir? ¿Para ayudar? ¿Es posible que esta pregunta esté relacionada con ejercer una buena mayordomía de los bienes que están a nuestro alcance? Al continuar con la lectura queda claro lo siguiente. El que es honrado en lo poco, también será honrado en lo mucho. Y la pregunta es, ¿se puede servir a Dios y a las riquezas? Pues la respuesta es muy clara, no se puede. Ya quedó muy claro que este mayordomo astuto se servía a él mismo. Lo que él realizaba era para provecho propio. Él pensaba en el futuro, sí, pero de él mismo. Y el centro era su propia persona. No era honrado y sus acciones solamente lo beneficiaban a él. Pero lo malo es que perjudicaba a otras personas. Y este es un ejemplo, una enseñanza que se nos hace a nosotros como cristianos cuando nos alejamos de las enseñanzas, de la ética cristiana, de la justicia de Dios. Jesús nos dice que debemos de tener una buena mayordomía de las pocas o muchas riquezas en este mundo que él nos ha dado para que administremos. Jesús les enseñó esta parábola a sus discípulos para enseñarle a ellos a usar las riquezas para cumplir con los propósitos del reino. Esa es la enseñanza principal de esta parábola. Saber cómo administrar los recursos y las riquezas para los propósitos del reino de los cielos. En aquellos tiempos la gente acaudalada, es decir, con mucho dinero, contrataba mayordomos o administradores para que se hicieran cargo de sus propiedades. Un claro ejemplo es Potiphar, que contrató a José para administrar su casa. Asimismo lo vemos con el patriarca Abram, que tenía un mayordomo a cargo de todas sus posiciones. Fue este mismo mayordomo el que realizó el viaje a Arán para encontrarle una novia a Isaac, el hijo de Abram. El rey David también tenía mayordomos, estos los encontramos en 1 Corintios 28, que estaban a cargo de todas las posesiones del rey, incluidos sus hijos. En esta parábola del mayordomo infiel, era culpable de malversación y aprobación indebida de los fondos que malgastó de su jefe. Por ello es que su amo lo llama y le dice, ¿Qué es esto que escucho acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. En un inicio de esta parábola vemos que el hombre rico le dice a su mayordomo que era irresponsable e infiel. Y la consecuencia de esto fue que lo despidió. Pero también había llegado el tiempo de rendir cuentas de su trabajo. Y como él era el único habilitado pues tenía la sortija con el sello real de su jefe, en vez de preparar un estado financiero, decidió actuar conforme a la ley del mundo, es decir, la ley de la supervivencia. Desgraciadamente hoy en día hay muchas personas como él. No se arrepintió, ni sintió pesar ni remordimientos por sus acciones. Era un estafador, calificado como inteligente de acuerdo con los principios de la sociedad. No tenía ninguna preparación para otro trabajo y pues su edad probablemente no le favorecía. Era demasiado orgulloso para ser un mendigo y no se avergonzaba de su deshonestidad. Por lo que decidió llamar a los demás deudores de su amo y comenzó a hacer cuentas con ellos. Así él arregló cuentas con los deudores para que le debieran a su amo solamente la mitad. Hizo lo mismo con el segundo deudor. No sabemos por qué al segundo no le concedió el mismo beneficio que al primero, pero la cuestión es que a este también le hizo un descuento. El hombre rico que era el jefe de este mayordomo lo alabó por haber actuado sagazmente. Cuando oyó que su empleado había hecho así. Aparentemente aquel hombre se había hecho rico utilizando la misma clase de principios que su mayordomo estafador. Reconoció que su empleado había actuado con astucia, es decir, de manera corrupta, muy probablemente igual que esta persona rica. ¿En qué sentido? Bueno, de acuerdo con los principios vigentes en el sistema del mundo. Este mismo mundo que odia la ley de Jesucristo y que continúa elaborando sus propios principios. Hay una ley no escrita pero igualmente vigente que reconoce que cada uno va a los suyos y se preocupa solamente por sus propios intereses. Por eso aquel jefe, aquel rico, es que elogió a su mayordomo por una sabiduría humana que puso en práctica en los tratos humanos y comerciales para sacar beneficio de uno mismo. La afirmación más sorprendente de esta enseñanza es la relación del creyente con las riquezas del mundo. El dinero no es malo para nada. Simplemente es algo amoral, es decir, el amor al dinero, eso sí que es una raíz de todos los males. Para nosotros los creyentes, el dinero va más allá de un valor material y debe de tener un carácter espiritual. Jesús dijo que deberíamos de acumular tesoros en el cielo, es decir, que debemos de ser sabios e invertir, utilizando nuestro dinero para generar ganancias en su reino, el reino de los cielos. Es decir, las riquezas tienen que ser un medio, ser utilizados para invertir en el reino de los cielos. Es decir, para la obra misionera y extender el reino de Dios. Debemos dar nuestras ofrendas en las sucursales del reino de los cielos, es decir, invertir en los bancos celestiales. ¿Y cuáles son estas sucursales de los bancos celestiales? Pues son las viudas, los huérfanos, los pobres, los presos, los enfermos, los ancianos y cualquier persona que necesite ser alcanzada para el reino de los cielos. Aprendamos cómo poder ser mayordomos astutos examinando la parábola del mayordomo que abusó de la confianza, la cual se encuentra revelada por el Espíritu Santo en Lucas 16, versículos 1 al 14. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, Le contestó él. El administrador le dijo, Toma tu factura, Siéntate enseguida Y escribe cincuenta. Luego preguntó al segundo, ¿Y tú cuánto debes? Cien bultos de trigo, Contestó. El administrador le dijo, Toma tu factura Y escribe ochenta. Pues bien, El patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, En su trato con los que son como ellos, Son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, A fin de que cuando éstas se acaben, Haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, También lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, Tampoco lo será en lo mucho. Por eso, Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿Quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. ¿O querrá mucho a uno y despreciará al otro? Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús dijo esta parábola para mandarnos a imitar a este mayordomo. No su maldad, sino su astucia. Hay muchos mayordomos que son honrados, pero tontos. Dios quiere que seamos las dos cosas, honrados y astutos. ¿Cómo podemos entender la parábola en este tiempo moderno? Veamos cuatro cruces importantes respecto a esta parábola. Primera, lo que el Señor quiere que aprendamos. Jesús quiere que aprendamos lo que hizo el mayordomo después de que se enteró que iba a perder la mayordomía. Aprovechó las últimas horas que le quedaban para hacerse amigos que lo recibirían después que se le acabara la mayordomía. Mientras que tenía la mayordomía, usó esa autoridad para beneficiarse después cuando ya dejaría de ser. Segunda, aplicación a nosotros. El mayordomo astuto es aquel que dice, ¿Qué voy a hacer antes de que se me termine la mayordomía? ¿Qué me beneficie después? Un día se nos va a terminar la mayordomía cuando nos moramos y perderemos todo el poder que tenemos ahora sobre nuestros bienes. A todos se nos va a terminar la mayordomía. ¿Por qué Jesús asocia usar las riquezas injustas de la tierra con la eternidad en el cielo? Tercera, la aplicación de Jesús. Después de contar esta parábola, Jesús le da la aplicación contando una historia aterradora y verídica acerca de lo que sucede a cada uno después de la muerte, como resultado de ganar o no ganar amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, esto es, cuando muramos, nos reciban en las moradas eternas en Lucas 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos, No les harán caso, Padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. De esta historia aprendemos que, El rico tenía abundancia y nunca le dio a Lázaro. Perdió la oportunidad de usar sus riquezas para hacerse amigos después de muerto. Cuarta, Invirtiendo en la eternidad. Cuando el mayordomo usó el dinero del patrón para sí mismo, se arruinó. Cuando lo usó para ayudar a otros, se benefició. Si creemos en la eternidad, vamos a invertir en la eternidad. ¿Qué haremos antes de que se nos termine la mayordomía, en cuanto al tiempo, dinero y talentos? Analicemos ahora, la lección de Jesús en cuanto a las riquezas materiales y espirituales y las diferencias fundamentales entre ellas. Las riquezas materiales son lo poco, injustas y ajenas, mientras que las espirituales son lo más, verdaderas y nuestras. Examinemos por qué Jesús las denominó así. ¿Por qué las riquezas materiales son lo poco? Mateo 16, 26 ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si una persona tiene millones y no es salva, tiene poco. ¿De qué le sirvió al rico tener tanto, si después se moría de sed en la eternidad? ¿Para eso tiene uno las riquezas? ¿Por qué las riquezas materiales son injustas? Proverbios 13, 7 Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que, siendo ricos, se hacen pasar por pobres. Las riquezas materiales son un espejismo. A veces no se usan métodos limpios para hacerlas y muchas veces llevan a pecados. Los ricos pueden hacer cualquier cosa y las pueden robar. ¿Por qué las riquezas materiales son ajenas? Primera de Timoteo 6, 7 Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Jesucristo enseña acerca de la mayordomía declarando que las riquezas del mundo son ajenas, pues son de Dios. Sin embargo, a diferencia de las riquezas materiales, las riquezas espirituales son lo más. Cualquier cosa espiritual vale más que todo el oro del mundo. Las riquezas espirituales son verdaderas. Van a estar con nosotros siempre, por toda la eternidad. Las riquezas espirituales son nuestras. En el cielo somos dueños, herederos de Dios para siempre. Veamos ahora cuál es la lección de la parábola que Jesús quiere que aprendamos. Primera, usar lo poco, injusto y ajeno para transformarlo en lo más verdadero y nuestro. Segunda, aquí está la astucia del mayordomo. ¿Cómo hacer con lo ajeno que tenemos ahora algo que nos beneficie en el futuro? Todo esto nos lleva a la irremediable e inevitable conclusión de que debemos ser mayordomos astutos, invirtiendo en el cielo, tal como lo manda Jesús en Mateo 6.20. Ya que podemos hacer tesoros en el cielo, entonces hay sucursales del banco del cielo acá en la tierra para que podamos ir abonando, depositando el dinero de esta tierra para que se acumule en el cielo y seamos recompensados en la eternidad. Por eso es importante saber que las sucursales del banco del cielo son Entonces debemos aprender a dar ofrendas, además del diezmo, para hacernos tesoros en el cielo y conocer los distintos tipos de ofrendas. Primera, Ofrendas de Amor, Filipenses 4, del 15 al 17 Como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. El gozo de Pablo era que ellos iban a tener más. Hay muchos aprovechados que tienen el ojo en el bolsillo y no en la gente. Dios los va a juzgar. Los verdaderos siervos, cuando enseñan del dar, piensan en el bien que se le hace a la gente. Debemos discernir qué pedidos son sanos o no y guiados por el Espíritu, dar o no. De todos modos, si lo damos para el Señor, Él nos los pone a nuestra cuenta. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Hubo un hambre muy grande en Jerusalén. Las iglesias decidieron mandar una ayuda. Se cree que había 60.000 creyentes en Jerusalén. Cuando hay hermanos en otras partes del país o del mundo en necesidad, es muy propio hacer colectas para ellos. Primeramente a los hermanos y luego a los demás. Es propio hacerlo cuando se oye que en otros lados hubo un terremoto, sequía o una tragedia. Tercera, limosnas. Mateo 6.2 Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Siempre debemos llevar en un riconcito de la cartera un billete o moneda para dar. Cuando damos en la iglesia no es limosna, es una ofrenda o es el diezmo. Las limonas secretas son cuando nadie sabe, darle a alguien que nadie lo va a saber nunca. Cuarta, ofrenda de fe. Primera de Reyes, 17.12 Pero ella respondió. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Es cuando damos algo que desequilibra nuestro presupuesto y que no sabemos después cómo vamos a cubrir los gastos. Quinta, ofrenda de sacrificio. Marcos 12.42 Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Es dar todo lo que uno tiene antes de pagar los gastos necesarios. El espíritu es el que nos dice claramente y solo a él debemos obedecer y no hacerlo por presión de los líderes. ¿Cómo podemos hacer para poder ser astutos e invertir cada vez más en la eternidad? Vamos a ver si quieres.